Vengo de hablar con los abogados, don Yarixo. ¿Y qué te dijeron, Torito? Pues traigo buenas noticias y malas. ¿Cuál es la que quiere primero? ¿La buena o la mala? Pues se supone que la buena. Pues la buena es de que ya dijeron que van a dar 200 mil baros por el accidente, 200 mil dólares. ¡Ah, hijo de su pinche! Entonces sí va a estar bueno. Pues aparentemente va a estar bueno, don Yarixo, pero realmente 200 mil me dijo el abogado que iban a deducir lo de las curaciones, el quiropráctico, el papeleo, más aparte el abogado se queda con el 50% de lo que viene siendo, pues eso, de los 200 que le van a dar. ¡Puta madre! ¿Y entonces cuánto va a ir quedando? No, pues a ver, échese un poquito de oxígeno para que no lo agarren. Bueno, ya le voy a decir cuánto es lo que le va a quedar. A nosotros, bueno, a nosotros, porque nosotros los dos estamos a mitad, nos va a venir quedando como 7 mil dólares más o menos. ¡Vamos a la chingada! A todo este pinche sacrificio, ¿para qué? ¿Para que todos aquellos cabrones sean los que agarran la mayoría de billete? Pues así son los abogados, don Yarixo, ¿qué quiere que haga? Es lo que me dijeron esos cabrones y son 7 mil, y si nos repartimos la mitad usted y yo, 3 mil 500 y 3 mil 500 menos la carne asada que habíamos dicho que nos iba a aventar, pues ¿qué nos va a quedar? ¿Nos va a quedar ni madres? No, toro, pues hay como veas tú, pero a mí quítame estas chingaderas. Yo, por pinche 7 mil, mejor me voy a jalar, y creo que podemos ganar más allá. Yo pienso también, y le voy a quitar el oxígeno, porque pues la verdad, no, no, no tiene caso que estemos aquí perdiendo el tiempo. ¡Vamos a la chingada mejor! Pues sí, porque, no, pues así nos jala. Todo el pinche billete se lo van a llevar esos cabrones, y yo que estoy sufriendo aquí, no vamos a ganar nada. Pues ya deje de hacerle la mamada y vámonos ya a la chingada, pues si no tiene nada, como quiera, le estábamos haciendo a la mamada para sacarle billete a la compañía, ¡vámonos! Ah, pues creo que sí tiene razón, mejor vamos a la chingada con todo esto, porque, no, pues este no es negocio así, nunca ganamos lo que pensamos, mejor vámonos recio. ¡Gracias!